El pasado fin de semana fueron favorecidos con la entrega de la llamada Carta de Asignación del Subsidio de Vivienda Nueva. En esta oportunidad 41 asociados fueron favorecidos con ese premio. Los ciudadanos provenían de diferentes poblaciones de la provincia de Guanentá. La verdad me siento muy contento porque logré un sueño que yo soñaba y lo hallaba como difícil, pero gracias a Dios y a las personas que me recibieron esta gestión y yo hoy conozco la realidad que sí he logrado ese sueño que amarrayaba. Para mí representa una ayuda muy grande, una necesidad puesto que tengo tres hijos menores de edad y doy gracias a Dios, a Cajazán, que se me haya hecho este sueño realidad. Es una ayuda muy grande porque así podemos tener nuestra casa propia, porque a uno le toca trabajar mucho para algún día conseguir lo que es tan difícil para unos. ¿Cuántos años esperando? Pues llego por ahí que tres años. Por su parte las funcionarias de la Dirección Zonal de Cajazán dijeron que en esta fecha se estaba cumpliendo la entrega del último subsidio de vivienda año 2013. Hoy nos encontramos pues entregando 41 subsidios de vivienda para la provincia de Guanentá aproximadamente de 501 millones de pesos y también pues en todo el año 2013 entregamos cerca de 93 familias subsidios de vivienda por valor de 1.071 millones de pesos. Además reiteraron el rol que cumple la Caja en la asignación de subsidios. Está contribuyendo a que la población afiliada a la Caja tenga la oportunidad de tener un subsidio de vivienda y con este pues un granito de arena para lo que es la tenencia de la vivienda que es el objetivo final. E insistieron en las nuevas postulaciones previstas para los meses de abril y septiembre.